... Varias reuniones con los vecinos, en conjunto también con la policía. Se ha logrado justamente que desde el Ministerio de Seguridad ya esté la orden, digamos, del comienzo de lo que sería la segunda etapa de la comisaría. La primera etapa es la comisaría vieja, en realidad, restaurada, en donde el municipio también ha colaborado. Y la verdad que muy contentos, porque a partir de mañana ya los vecinos del cuadro nacional van a poder acercarse, va a estar funcionando la otra sección, justamente para poder acercar a los vecinos que puedan hacer denuncias. Y también, obviamente, esta construcción, que es lo que venimos reclamándose tantos años, de la ampliación de esta comisaría, para que los vecinos tengan donde poder hacer sus denuncias y, por supuesto, sentirse más protegidos. Acá, en el trailer, y se encontraba en la calle El Fortín, la comisaría, digamos, que era lo que reclamaban los vecinos, que se había trasladado del pueblo a este lugar. Entonces, bueno, la verdad es que para ellos venía siendo bastante engorroso poder realizar las denuncias, no había personal continuo también en este trailer, y también con los riesgos que eso conlleva, ¿no? La falta también de equipamiento de la policía, que es un reclamo continuo y constante, que, bueno, por suerte, en esto es un avance, un pasito que hemos dado también para generar un poco más de prevención en lo que tiene que ver la seguridad dentro del Distrito de Cuadro Nacional. Y, por supuesto, obviamente, pedirle y seguir solicitando también el cuidado de los distintos espacios que denuncien los vecinos ante cualquier hecho que visibilicen también esta problemática, de alguna forma, haciendo la denuncia puntualmente, ¿no? Gracias también al reclamo de los vecinos constante. Nosotros, ¿qué hacemos, digamos, desde el Consejo Liberante, desde el Consejo de Seguridad? Lo que hacemos es acompañar justamente estos reclamos que no tienen que ver específicamente con lo municipal. Nosotros acompañamos estos pedidos y, bueno, los logros se hacen en conjunto. Como comunidad organizada podemos ir logrando distintas acciones, ¿no? Que tienen que ver justamente con la mejora de los distintos distritos y barrios, con, obviamente, el vecino sería imposible, sin duda.